Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy voy a mostrarles una de las muchas maneras que hay para realizar una conciliación bancaria o una comparación entre dos archivos. Observen por favor de que aquí tengo dos archivos, uno que tiene los datos del mes de mayo de la empresa y el otro que tiene los datos del mes de mayo del banco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar un poco esto y llevar ambos a un mismo archivo nuevo para tener uno en una hoja y los otros datos en otra hoja. Como ambos se llaman hoja 1, entonces voy a empezar cambiando el nombre. Aquí le voy a poner empresas o datos de empresas si quieren. Datos de empresas, así se llama esta hoja. Y me voy al otro archivo, al que tiene los datos del banco. Y le voy a cambiar también el nombre de la pestaña. Ok, aquí se llama datos banco. Ok, ahora voy a llevar estos datos a un nuevo archivo. Le doy clic derecho sobre la pestaña y la opción mover o copiar. Y le digo crear una copia y me voy a un nuevo libro. Le doy aceptar y ahora tengo un libro 3 que tiene los datos del banco. Entonces, este archivo que contiene los datos del banco, lo cierro porque no lo necesito más. Guardo los cambios y ya está. Me voy al archivo que tiene los datos de la empresa. Le doy un clic derecho, mover o copiar. Crear una copia y esta vez no a un nuevo libro, sino al libro 3 que ya contiene los datos del banco. Y le digo mover al final, aceptar. Y ahora tengo un libro 3 que tiene los datos del banco y los datos de la empresa. Voy a cerrar, porque no lo necesito más, los datos de la empresa. Cierro y guardo los cambios. Ahora a este libro lo voy a guardar. Archivo, guardar como. Y le voy a poner datos ambos, si quieren. O conciliación mayo, mejor. Más propio es decir conciliación mayo. Conciliación mayo. Si quieren le ponen el año. Ya está, aceptar. Ahora que ya tengo, puedo empezar a trabajar. Lo primero voy a insertar unas 3 filas por aquí. No es obligatorio, pero sí me va a ayudar mucho. Ahora acá también voy a insertar 3 filas. Y necesitamos un número único identificador de cada uno de estos datos. Si lo tiene, perfecto. Pero si no lo tiene, vamos a insertar por aquí dos columnas. Y a esta columna le vamos a llamar ID, o número de comprobante, si quieren. Si es que tiene, le ponen el número de comprobante. Si ya lo tienen los datos y si no, vamos a tener que crearlo. Esta primera columna yo siempre la dejo libre. Es algo muy mío, pero si ustedes quieren pueden hacerlo. Es una excentricidad mía. Me gusta tener una columna libre al inicio. Aquí ponemos número de comprobante. ¿Ven? Ahora ya tenemos un espacio para poner un número que identifique a cada uno de estos registros. A continuación, para trabajar de una mejor manera, le vamos a dar un formato como tabla. Nos vamos a la ficha inicio, dar formato como tabla, y vamos a elegir un color naranja para el banco. No se olviden de marcar la casilla, la tabla tiene encabezada. Y ahora esta tabla se va a llamar, en lugar de tabla 1, se va a llamar tabla banco. Ya tenemos nuestra tablita de banco. Nos vamos a los datos de la empresa y de igual manera, ficha inicio, dar formato como tabla. Elegimos un color, nos aseguramos que la casilla, la tabla tiene encabezados, esté habilitada. Y le cambiamos el nombre a tabla empresa. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestras dos tablitas y lo podemos verificar aquí en el cuadro de nombres. Tenemos la tabla banco, y si queremos seleccionar la tabla empresa, ahí está. ¿Ok? Para que no se nos pierdan los encabezados, cada que vamos hacia abajo, colocamos el cursor en esta celda. Nos vamos a la ficha vista, inmovilizar, inmovilizar paneles, y de esa manera queda inmovilizada la parte superior de los títulos. Colocamos el cursor en esta fila 5, ficha vista, inmovilizar, inmovilizar paneles, y ahora ya estamos acomodándonos para trabajar de una mejor manera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llamar los datos? A continuación, vamos a crear una columna a la que le vamos a llamar monto, y vamos a poner igual suma de la celda f5 más g5. Es decir, como solamente hay datos en una de las columnas, va a ser suficiente. ¿Qué pasó aquí? F5 más g5. Bien, noten lo siguiente, aquí estos montos en realidad no son números. Noten que se alinean a la izquierda, se están comportando como texto. Y esto se debe, si nos vamos un rato a los datos de la empresa, fíjense que el separador decimal es el punto en mi máquina. Y sin embargo, estos datos vienen con separador decimal de coma. Así que, lo vamos a seleccionar, vamos a seleccionar las dos columnas, y vamos a presionar control L de Lima. Control L equivale a reemplazar. Y como el separador incorrecto es la coma, le vamos a decir que busque la coma y lo reemplace con el punto. Le damos reemplazar todos, y Excel ya realizó los reemplazos, y ahora sí se están comportando como números. He utilizado la función suma, porque como una de las columnas va a estar vacía, entonces sumar es para tener en una sola columna, ya sea el debe o el haber, como lo ven aquí. Así, fíjense que o el debe o el haber, pero ya lo tengo en la columna monto. Bueno, tenemos nuestra columna de monto, y ahora vamos a ir a hacer lo mismo a la empresa. Vamos a poner una columna llamada monto, y vamos a hacer una suma de ambas columnas, es decir, la celda F5 más la celda G5. Se preguntará para qué estamos haciendo esto, pero enseguida se va a dar cuenta. Bien, necesitamos ordenar de mayor a menor, pero antes, si no tenemos número de comprobante, si usted tiene número de comprobante, ya no es necesario que haga este paso. Pero si no tenemos número de comprobante, ponemos el número 1, seleccionamos toda la columna, y nos vamos a la ficha Inicio, y el botón Rellenar, la opción Series, y le ponemos aquí que incremente de a 1 en 1, y que genere un número bastante alto. Le damos a Aceptar, y vea usted que se ha rellenado con un número secuencial hasta la última celda seleccionada. Lo mismo hacemos en Banco. Asegúrese de que se está colocando en la primera celda, porque mire, aquí parece ser la primera celda, pero en realidad hay más arriba, lo que pasa es que tiene que fijarse en el número de fila. Así que nos vamos para arriba, y en la fila 5 ponemos el número 1, marcamos todo el rango que queremos numerar, nos vamos a la ficha Inicio, el botón Rellenar, y la opción Series. Y aquí le decimos que incremente de a 1 en 1, y que llegue hasta un número bastante alto, total se va a detener hasta donde está seleccionado, y fíjense que se ha generado una numeración secuencial. Así que si nosotros no teníamos el número de comprobante de ambas, ya podemos. No necesita ser el mismo, de hecho pueden ser distintos. Por ejemplo, este de Banco, para que vean, lo voy a numerar con 1001. 1001, entonces llamo la ficha Inicio. Rellenar, Series, que incremente de 1 en 1, y que se vaya hasta un número bastante alto. Y ahora tengo esos comprobantes. Eso para que no se confundan y vean que pueden ser totalmente distintos los comprobantes. Hasta ahí, vamos bien, ya tenemos rayada la cancha. Bien, ahora vamos a organizar nuestra área de trabajo. Vamos a generar una segunda instancia de este mismo archivo. Es decir, como una copia momentánea, de esta manera. Fíjense que tenemos el archivo Conciliación Mayo. Nosotros vamos a ir a la ficha Vista, y presionamos este botón que dice Nueva Ventana. Y observen lo que dice la descripción. Abre una segunda ventana del documento, para que pueda trabajar en distintos sitios al mismo tiempo. Le damos un clic ahí, y fíjense que este se llama Conciliación Mayo-2. Y se nos ha abierto una segunda ventana, que se llama Conciliación Mayo-1. Lo que nosotros hagamos en una ventana, se va a replicar en la otra. Por ejemplo, aquí en la celda E1, de la hoja Datos Banco, yo voy a escribir cualquier cosa. Y si me voy, estoy en la instancia 1, si me voy a la instancia 2, fíjense que también se escribió ese mismo dato. Si yo lo borro de aquí, y me voy ahora a la instancia 1, pues el dato ya ha sido borrado de allá. Eso para que vean que cualquier cosa que haga en una instancia, se va a replicar en la otra, porque se trata del mismo archivo. De acuerdo, entonces vamos a acomodar un poco nuestro espacio de trabajo, haciendo esto lo más, aprovechando el espacio al máximo, reduciendo estas columnas, porque ahora vamos a dividir nuestra ventana. Y necesitamos aprovechar al máximo el espacio. ¿Ven? Entonces voy a utilizar este botón que dice Organizar Todo en Vertical, de manera que me va a abrir una ventana al lado izquierdo y otra ventana al lado derecho. En uno tengo la instancia 1, si se fijan aquí tengo la instancia 1, y acá tengo la instancia 2. ¿De acuerdo? Así que ahí están mis dos ventanas. En esta voy a permanecer en la ficha Datos Empresa, y en la otra me quedo en la ficha Datos Banco. Y ahora voy a ordenar, todavía necesito más espacio porque necesito ver la columna Monto. Voy a ordenar todo esto en relación a la columna Monto, de mayor a menor. Me voy a la ficha Datos, tomo el botón de Ordenar, y le digo que me ordene por la columna Monto, y aquí le digo de mayor a menor. Aceptar, y ya está organizado. Quizás necesite poner separadores de miles y decimales, pero Control Shift 1 le soluciona rápidamente ese problema. Y ahora nos vamos acá, a la otra ventana, y vamos también a ordenar en función a la columna Monto, ficha Datos, el botón Ordenar, y le decimos que nos ordene por la columna Monto, de mayor a menor. Ahí está, y también seleccionamos las tres columnas, y le ponemos Control Shift 1 para el formato de miles y separadores de decimales. ¿Ven? Ahí están ya nuestros datos. Ahora, voy a trabajar en la columna Datos Empresa. Voy a poner aquí un número de banco, o sea, el número de comprobante del banco. Fíjense que aquí ya tengo el número 1081, es fácil de verlo porque lo tengo ahí al lado derecho, y están ordenados de mayor a menor. Entonces voy a poner el número 1081, esto no es necesario que tenga separadores de miles y decimales, así que voy a ponerle simplemente formato general. Bien, ya formato general. ¿Ok? Ahora ya tengo el número 1081 ahí, que es el número de comprobante del banco. El otro que tiene 37.000, pues, simplemente veo de qué corresponde al número 1289. El que tiene 30.000 corresponde al 1288. Y así sucesivamente, quiero encontrar uno que haya repetido. Este 28.000 corresponde al número 1287. Y simplemente mirando a una y otra tabla, podemos descubrir a qué número de comprobante del banco corresponde. Entonces, este 23.361 corresponde al 1.286. Este al 1.285. Estos 25.000 corresponden al 1.080. Y así sucesivamente nosotros podemos identificar de manera rápida a qué comprobante pertenece. Ahora, voy a maximizar esto para mostrarles qué hemos conseguido con esto. ¿Bien? Una vez que hemos terminado de colocar los comprobantes, algunos no habrán, otros estarán repetidos, y ya usted decidirá cuál comprobante corresponde. Nos vamos a traer los datos de fecha de banco. Esto, si ustedes quieren hacerlo. Tal vez no sea necesario porque ya identificaron los comprobantes. Fecha de banco. Ahora vamos a traer los datos de banco. O sea, las mismas columnas. Datos banco. Y la otra sería glosa del banco. Aquí sería el debe del banco. Y el haber del banco. Es decir, que estamos trayendo las columnas que corresponden. Y con un simple buscar B, nos vamos a llamar todos estos datos que le corresponden a cada uno de estos comprobantes dentro del banco. Y si quieren, vamos a diferenciar esto con el color naranja, que es el color del banco. Y vamos a decir, igual, buscar B. ¿Qué es lo que va a buscar? Lo que va a buscar, fíjense que lo primero que nos pide esta función es el valor buscado. Entonces le decimos, busque lo que hay en la celda I5. Perfecto, me dice Excel. ¿Y dónde lo voy a buscar? Recuerden que la otra tabla se llama tabla banco. Entonces le digo, búsquelo en la tabla banco. Y cuando pongo el separador Excel, me pregunta, ¿qué número de columna? Yo le voy a decir la columna 2. ¿Por qué? Porque en la estructura de la tabla banco, la columna número 2 es la fecha. Y por último, le voy a decir la opción falso, para que me busque coincidencias exactas con este número. Le doy un clic y fíjense que me trae un número, un número entero. Tiene cero decimales. Pero yo lo selecciono, selecciono toda la columna, no entro en pánico. Me voy a la ficha inicio y despliego todas las maneras en que Excel puede mostrarme estos números de acá. Es decir, puede mostrármelo como hora, como porcentaje, como fracción, como moneda. Pero en este caso nos conviene ver ese número como fecha corta. Y ve que me está trayendo fácilmente el número. Para que no me muestre estos errores tan feos, yo le voy a poner una condición primero. Voy a utilizar la función sí y le voy a decir, si la celda I5, que es la que debería tener el número de comprobante banco, es igual a vacío. Fíjense que vacío en Excel se expresa dos veces la comilla. Si I5 es igual a vacío, esa es la condición. ¿Qué va a pasar si eso es verdad? Coloque vacío. En otras palabras, que si I5 está vacío, la respuesta de esta función va a ser vacío. Y si no está vacío, entonces va a realizar todo este cálculo. Y acá al final cierro el paréntesis de la función sí. Y ahora ya se muestra vacío, a menos que yo ponga un número de comprobante, por ejemplo, el 1099. Y ahí me jala la fecha correspondiente. Ahora, los datos de banco va a ser esta misma función. Así que antes de copiarla, vamos a fijar la celda I5, pero solamente poniendo el símbolo de monedas a la columna. Es decir, súmbolo de monedas I. El 5 no, porque tiene que cambiar a I6, I7, I8, I9, etc. Pero cuando yo lo copio a la derecha, siempre tiene que referirse a la columna I, porque ahí están los números de comprobante. Y acá también le pongo el símbolo de monedas por delante de la letra I. I5 y ya está. Ahora, puedo copiar toda esta fórmula. Puedo copiarla hacia la derecha, utilizando CTRL-D, o de la manera que ustedes quieran. Y como ven, en todos los casos, me ha devuelto la fecha, porque en todos los casos está buscando la columna 2. Ahora yo le voy a decir que es la columna 3. Me devuelve el dato correspondiente. Ahora, edito esta fórmula y le digo que esta es la columna 4. Me trae la glosa. Edito esta fórmula y le digo que esta es la columna 5. Edito esta fórmula de acá. Y esta es la columna número 6. Y me está jalando correctamente los datos. Si usted ve aquí fechas, no se preocupe, no entre en pánico. Seleccione estas dos columnas. Vaya a la ficha inicio. Despliega todos los formatos posibles. Y le dice, quiero ver esto como número. Y como ven, se muestra el número correspondiente. CTRL-SHIFT-1 le pone formato de miles y decimales. Bien, si usted no quiere ver el 0 cuando no corresponde una cantidad, entonces modifique la fórmula y le va a poner aquí. Si todo este resultado que usted ve aquí es igual, esto no es necesario hacerlo si no le estorban los 0. Si todo ese resultado es igual a 0, entonces coloque vacío. Y si eso no es verdad, coloque todo este resultado. Y ahora cierre el paréntesis de la función y, y ahí lo tiene. ¿Ven? Ya no se muestran 0 cuando no corresponde. Lo mismo acá, lo vamos a hacer en la parte superior. Aquí le decimos, si toda esta función que ven aquí, da como resultado, o decir, es igual a 0. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si eso es verdad? Ponga vacío. Y si no es verdad, entonces ponga toda esta función y cerramos el paréntesis. Y ahí está correctamente. Ahora, si quiere, podemos continuar. Minimizamos esto. Y vamos a buscar, voy a ocultar estas columnas aquí por una cuestión de ganar espacio. Seguro usted las va a necesitar para comparar por lo menos la glosa. Entonces, aquí voy a ocultar. Y bueno, necesito espacio, así que la glosa también se va. Ocultar. Entonces, yo digo, este número, este monto, 23.654, corresponde al número 1079. Yo escribo el número y ya me jala directamente los datos del banco. Y aquí voy a tener claramente definido qué dato le corresponde de la empresa. Qué dato se corresponde con el dato del banco. 23.537, 1.284. Ven que al haberlo ordenado, hemos conseguido que esto sea mucho más fácil de identificar. 23.045 es el 1.283. Y así sucesivamente vamos a ir identificando uno a uno, pero de una manera mucho más fácil. Pero no hubiésemos podido hacer eso si no teníamos la columna monto. Porque no podríamos ordenar, o por debe o por haber, al tener una tercera columna que consolida el dato. Podemos ordenar en función de esa columna y tener todo en el mismo orden. Ok. Ahora déjenme compartirles este curso que vamos a iniciar el día lunes 24 de agosto del 2020. Y que finalizaremos el 10 de septiembre del año 2020. El curso se llama Experto en Excel en 24 horas. Empieza ahora, mañana ya sabe. No, en realidad son 24 horas de clases distribuidas en 12 sesiones. Cada sesión es de 2 horas. Y vamos de lunes a jueves desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Las clases son en vivo y en directo. No son clases grabadas, de manera que usted puede al punto hacer las preguntas que necesite a través del chat o activando su micrófono. Porque vamos a trabajar con la aplicación Zoom. Entonces usted está en vivo y en directo con el experto y pues la experiencia de aprendizaje es mucho más completa. De todas maneras, si usted no puede asistir a alguna de las clases, se les va a entregar un enlace a la grabación del curso. Entonces les repetimos, clases virtuales en vivo con el experto en Excel. Directamente usted pregunta, resuelve todas sus dudas que tenga en Excel. Son 12 clases, 24 horas en total y vamos de lunes a jueves de 19 a 21. La inversión es 200 bolivianos o su equivalente en dólares a 6.96 el cambio para nuestros amigos que nos escriben o nos escuchan desde fuera del país. Pero tenemos una promoción del 50%, es decir, apenas 100 bolivianos si usted se inscribe hasta el miércoles 19 de agosto. Es decir, que le quedan dos días más. Hasta pasado mañana está la promoción, les cuento del 50%. ¿Qué es lo que va a recibir el participante? Recibe un certificado en digital, en PDF. Tiene acceso a las grabaciones y al material de práctica. Y también atención de sus dudas por WhatsApp durante 30 días posteriores al curso. Eso es oro molido si usted lo sabe aprovechar. Es decir, en el curso todo funciona bien, pues sale bonito. Ah, sí, funciona porque son ejemplos preparados. Pero cuando ya usted está en su día a día, cuando usted está en su escritorio, entonces empiezan a surgir las dudas. Pero ya el capacitador se fue. Sin embargo, nosotros hacemos la diferencia proporcionándole 30 días para que usted pueda consultarnos por WhatsApp. A cualquier hora entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, durante las 12 horas que comprende todo ese tiempo, todo ese periodo. Usted pueda conectarse en algún momento, escribirlo y resolver inmediatamente la duda. Eso es oro molido, así que aprovechélo. Bueno, la forma de pago es a través de una transferencia o depósito bancario a esta cuenta en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Los espero en el curso. Vamos a aprender muchísimo. Hay bastante material para compartir. Así que nos vemos allá. Hasta la próxima. Día lunes 24 de agosto del 2020 y que finalizaremos el 10 de septiembre del año 2020. El curso se llama Experto en Excel en 24 horas. Empieza ahora, mañana ya sabe. No, en realidad son 24 horas de clases distribuidas en 12 sesiones. Cada sesión es de 2 horas y vamos de lunes a jueves desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Las clases son en vivo y en directo. No son clases grabadas, de manera que usted puede al punto hacer las preguntas que necesite a través del chat o activando su micrófono porque vamos a trabajar con la aplicación Zoom. Entonces usted está en vivo y en directo con el experto y pues la experiencia de aprendizaje es mucho más completa. De todas maneras, si usted no puede asistir a alguna de las clases, se les va a entregar un enlace a la grabación del curso. Entonces les repetimos, clases virtuales en vivo con el experto en Excel. Directamente usted pregunta, resuelve todas sus dudas que tenga en Excel. Son 12 clases, 24 horas en total y vamos de lunes a jueves de 19 a 21. La inversión es 200 bolivianos o su equivalente en dólares a 6.96 el cambio para nuestros amigos que nos escriben o nos escuchan desde afuera del país. Pero tenemos una promoción del 50%, es decir, apenas 100 bolivianos si usted se inscribe hasta el miércoles 19 de agosto. Es decir, que le quedan dos días más. Hasta pasado mañana está la promoción, le cuento del 50%. ¿Qué es lo que va a recibir el participante? Recibe un certificado en digital, en PDF, tiene acceso a las grabaciones y al material de práctica y también atención de sus dudas por WhatsApp durante 30 días posteriores al curso. Eso es oro molido si usted lo sabe aprovechar. Es decir, en el curso todo funciona bien, pues sale bonito. Ah, sí, funciona porque son ejemplos preparados. Pero cuando ya usted está en su día a día, cuando usted está en su escritorio, entonces empiezan a surgir las dudas, pero ya el capacitador se fue. Sin embargo, nosotros hacemos la diferencia proporcionándole 30 días para que usted pueda consultarnos por WhatsApp a cualquier hora entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Durante las 12 horas que comprende todo ese tiempo, todo ese periodo. Usted pueda conectarse en algún momento, escribirlo y resolver inmediatamente la duda. Eso es oro molido, así que aprovechenlo. La forma de pago es a través de una transferencia o depósito bancario a esta cuenta en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Los espero en el curso, vamos a aprender muchísimo, hay bastante material para compartir, así que nos vemos allá. Hasta la próxima.